¡Suscríbete! Después de salir del complejo de Kravchenko en Laos y de que mataran a su equipo, se reveló. No me revelé. Estaba continuando la misión. Desobedeció sus órdenes y fue a Isla Renacimiento porque... Steiner estaba allí. Tenía que matarlo. Pero Hanson y la CIA ya iban de camino al Renacimiento a por Steiner. ¿Por qué decidió ir? Dragovich, Kravchenko, Steiner... Todos tenían que morir. ¡Queríamos vivo a Steiner! ¿Por qué tuvo que matarlo? Decían los números. ¿Por qué no puede entenderlo? Las células de Dragovich están en suelo americano. El Nova 6 está listo. Van a usarlo. Moscú no responde. No tenemos alternativa. Se ha preparado un ataque preventivo sobre Rusia. Esto no es un juego. El presidente lo autorizará. Me hizo por última vez. ¿Dónde está la emisora de números? ¡Otra vez! ¡Steiner estaba en la Isla Renacimiento! ¡Teníamos que matarlo! ¿Nosotros? ¿Victor Reznos? Queríamos lo mismo. Lo mismo. Volvemos a perderlo. No. Ha vuelto el Renacimiento. 정 encompassando. No. ¿Por qué no escucháis? Hew, Ryan... ¡Suscríbete al canal! 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 Vaya por las sombras. Obvite el foco de l'helicóptero. Vamos, deprisa. Atención. Están empezando a edaduar las instalaciones. No saben que estamos aquí. ¡Bien, amigo! ¡Sígame! ¡El helicóptero está dando la vuelta! ¡Tenemos el control que escondite! ¡Espera! ¡No se mueva de ahí! ¡No nos ha visto! ¡Aquí se le da por eso! ¡Bien! ¡Muy bien! Nos estamos acercando, Maison. Podemos acceder al laboratorio de Steiner desde el tejado. ¡Ah! ¡Han pasado alerta máxima! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Quién está bien?! ¡Debemos llegar hasta él antes! ¡Sígame! ¡Usaremos el hueco del ascensor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué le pareció? Pues, ¿qué me sería? ¡El hermoso! ¡Cantar! ¡Suscríbete! ¡Bienven os honraron! ¡Suscríbete! ¡Feliz! ¡Suscríbete! ¡Hele loланge y no se van! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me da igual! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!